Me encuentro en el Museo Tesosomoc, del Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional. Y estoy rodeada, nada más y nada menos, que por muchos robots. ¡Ay! Acompáñenme a conocerlos. ¡Arre pues! ¡Muchachos! Estoy muy sorprendida. Este brazo robótico puede armar un radio, encenderlo y buscar la frecuencia del radio. ¡Ay! Poner a bailar a ese pequeño robot. ¡Wow! ¡Muchachos! El brazo robótico que programa la radio también juega. ¡Lo hace con su cochecito! ¡Y lo puede hacer muy rápido o muy lento! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pero eso no es todo. Escuchen lo siguiente. ¡Adiós! ¡Ay! ¡De nada! ¡Está fabuloso! ¿No creen? ¡Pero síganme! ¡Que aún hay más! ¡Eh! ¡Hola! ¡Ay, hola! Encantado de conocerte. ¡Ay, el gusto es mío! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Robo Cespian. ¡Ay! ¡Hola, Robo Cespian! Yo me llamo Lucy. Entonces, ¿a qué se dedica usted? Bueno, soy reportera en 11 niños. ¿Y tú? Puedo realizar pequeñas interpretaciones. ¡Ah! ¡Pequeñas interpretaciones! Vamos a ver... ¡Ya sé! ¿Has visto 11 niños? Por supuesto. ¡Ay! ¿Y qué te parece? ¡Fantástico! ¡Ay! ¡A mí también me parece fantástico! ¡Oye! ¿Y te gustaría algún día conducir algo conmigo y con mis compañeros? ¡Excelente! ¡Ay! ¡Qué bien! Pues entonces, nos vemos luego. ¡Nos vemos pronto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me mando un beso, chicos! Esto y más se encuentra en el Museo Tesozomoc. ¡Continuemos viendo! ¡Muy! ¡Él es Sino! ¡Sabe hablar 26 idiomas! ¡Se mueve! ¡Y su piel es muy similar a la de los humanos! ¡Actualmente, ayuda a los niños con autismo! ¡Muy! ¡Iniciando módulos de memoria, energizando motores, iniciando secuencia para el Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología! ¡Soy un gigante de 70 centímetros! ¡Soy un gigante de 70 centímetros! ¡Mi cara con piel sintética, patentada por mis creadores, me permite mostrar expresiones humanas! ¡Mi nombre es Sino! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡El mundo de los robots es sorprendente! ¡Y aún falta mucho por inventar! ¡Yo soy Lucy! ¡Y te recomiendo venir al Museo Tesozomoc! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué video tan divertido! ¡Oh, sí! Si te gustó, dale me gusta y pídele a un adulto que se suscriba a nuestro canal. ¡Ah! Y que le dé clic a la campanita para que cuando subamos un nuevo video, estén enterados. Recuerda que este es el único canal oficial de 11 niños. Y si quieres ver más de 11 niños, entra en nuestra página de internet. ¡Disfruta de tus videos favoritos las veces que quieras! ¡Sí! ¡Hay que ver otro video! ¡Ay, sí!